El 21 de agosto de 2015, hace un año exactamente, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti fue capturada, cuatro meses después que se diera a conocer el caso La Línea, que exató una serie de manifestaciones en contra de la corrupción. Al momento de la captura, Valdetti se encontraba en el centro médico. El MP y la CICIG la acusaban de ser la cabecilla de la estructura de defraudación adonera La Línea. Ese día se solicitó el retiro de la inmunidad al expresidente Otto Pérez Molina por el mismo caso. Aunque los abogados de Valdetti intentaron que permaneciera internada en el centro asistencial, argumentando problemas de salud, el juez Miguel Ángel Galvez ordenó su traslado hacia el cuartel militar Matamoros, en donde ingresó en posición fetal, tratando de esconderse de las cámaras. La captura y traslado a prisión de Valdetti fue motivo de festejo de decenas de guatemaltecos, que se reunieron en el Parque Central para celebrar el momento y también llegaron a Matamoros para bucharla. Otro grupo llegó al TSE a pedir que se suspendieran las elecciones. Actualmente la exfuncionaria continúa en prisión, vinculada a cinco casos de corrupción, La Línea Agüita Mágica, TCQ, La Cooperacha y Cooptación del Estado.